En Oaxaca ha iniciado de manera formal el proceso electoral 2020-2021, un proceso complejo que además en esta ocasión será concurrente con las elecciones federales, lo que sin duda representa una oportunidad para seguir fortaleciendo la democracia en la entidad. Durante los próximos meses, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca pondrá en marcha el engranaje electoral para que el domingo 6 de junio del 2021 cerca de 3 millones de oaxaqueñas y oaxaqueños puedan salir a ejercer su derecho al voto en forma efectiva, libre, secreta e informada en alguna de las 5.658 casillas que se instalarán a lo largo y ancho de las ocho regiones del Estado. Durante la jornada electoral, la ciudadanía podrá elegir a quienes ocuparán alguna de las 42 diputaciones del Congreso local, 153 presidencias municipales, 162 sindicaturas o 1.072 regidurías. Para ello, este proceso electoral requerirá del compromiso y trabajo coordinado de todas las áreas del Instituto, así como de las ciudadanas y ciudadanos que integrarán los 25 consejos distritales o los 153 consejos municipales. El proceso electoral que inicia deberá de estar a la altura de la diversidad oaxaqueña. Por ello, como autoridad administrativa en materia electoral, trabajaremos para garantizar los derechos políticos y electorales de mujeres, hombres, personas indígenas y afromexicanas, juventudes, colectivos de la diversidad sexual y personas con discapacidad en condiciones de igualdad en espacios libres de violencia política de género. Será fundamental que partidos políticos, gobierno, sectores sociales, medios de comunicación, autoridades electorales y la ciudadanía actuemos con responsabilidad y compromiso a fin de contribuir al desarrollo de una contienda electoral equitativa, pacífica y segura. La pandemia, por la que desafortunadamente atravesamos como humanidad, hace necesario el involucramiento de todas y todos en cada una de las etapas del proceso electoral para garantizar la implementación de medidas sanitarias especiales y así asegurar la participación de la ciudadanía en las mejores condiciones. Ante la oportunidad histórica que representa para la democracia las condicionantes en este proceso electoral, reitero nuestro compromiso en fomentar el ejercicio de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía a través de los principios rectores de la función electoral. Involúcrate e infórmate. La democracia la construimos todas y todos. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca